¡No mames! Vamos a ver qué jugadores regresan, cómo se va a estructurar el equipo, empezar a ver lo de los uniformes, todo lo que se empieza a plantear desde inicio de temporada. Esperemos que podamos iniciar con un triunfo esta nueva temporada. De hecho también quiero, como ya lo pueden ver en los videos de portero en formación, quiero ver qué tanto he progresado y qué tanto voy a ir cambiando mi estilo de juego, mi técnica partido tras partido. Así que habrá muchos videos, mucho material de esta sección. Y bueno, hoy voy a probar también los guantes Rinat Egótico Quantum Pro, versión contra el cáncer de mama, la verdad es que son unos guantes que me han llamado la atención. Y pues vamos a probarlos, así que acompáñenme. Buenos días, y bueno hubo muchos de ustedes que me dijeron que la verdad fuera a grabar la final. Pensaba ir, pero pues por cuestiones personales ya no pude grabar, pero bueno, les informo que el campeón fue el León. De hecho cerraron muy bien la temporada, hay que reconocerlo. Pero pues bueno, en esta ocasión nos toca a nosotros tratar de recuperarnos y renovar el plantel, las ganas, la actitud y sobre todo la mentalidad para poder llegar a la final y ser campeones. Muchos también me preguntan qué hago antes de los partidos, cómo me motivo, cómo me quito los nervios y demás. Algo que hago es, por ejemplo, escucho mucha música, como pueden observar. Obviamente ahorita no la estoy escuchando, pero cuando voy en el transporte, escucho mucha música. También en los partidos, bueno antes de iniciar los partidos, me mastico un chicle. Entonces, la neta eso me ayuda un buen en los partidos. Entonces, no sé, no sé por qué, pero a lo mejor por esa sensación de nerviosismo, masticando el chicle es como me la quito, ¿no? Y bueno porteros, pues ya estamos acá en el autobús que nos llevará hacia la cancha. Estamos saliendo de la terminal y bueno, quiero mostrarles la canción que últimamente me motiva mucho por empezar los partidos. Yo quiero suponer, creo que sí la han visto, la película de gol. Y bueno, y si no la reconocen, esta canción sale en el soundtrack. De hecho, pues está muy buena, se la recomiendo bastante y antes de los partidos motiva un buen. La canción es Club Foot de Kasabian. Es muy buena en verdad. Aquí les dejo un fragmentito de la canción, a ver si no me ponen copyright. Si la han escuchado en la película de gol, bien por ustedes. Así que, continuemos. ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 ¡Venga, ya hay que aprovechar, Inter! ¡Buenas! ¡Venga, aprovechamos! ¡Venga! ¡Cuérate con él, Chucho! ¡Ahí están! ¡No se me muevan! ¡Venga, va, va! ¡Buenas, buenas, buenas! ¡No se me ha hecho el casaco, ¿verdad? ¡Buenas, buenas, buenas, buenas! ¡Mira, mira, mira! Medio tiempo, la verdad partido bien tranquilito, no hemos tenido chamba, vamos 3 a 0, vamos a ver como acaba esto, pinche Richard es como de esos que le ponen el nombre nada mas al trabajo wey y el otro wey hace la chamba Erick, Beto, hay que entrar abajo, quédate ultimo Erick Si quieren, ya me cansé un chingo, ya la cague En la novela del viernes Ah si no Voy a Vic, abre Vic, abre Venga Iván Verecha, derecha Izquierda, izquierda Pégale Uéste Ahí esta mira, ahí esta, ahí esta Ahí esta, ahí esta, ahí esta Buenas, buenas, buenas No mames Bueno porteros pues Como pueden observar Primer partido Goleamos La verdad Aunque si ganamos por un marcador Abultado, fallamos muchísimas No hubo gran trabajo así que A los guantes no les puedo hacer grandes comentarios Hasta que los pruebe mejor en entrenamiento Pero por lo poquito que hice Súper bien Muy cómodos aunque sinceramente El gel interior como que no No me agrada del todo Como en el modelo anterior En cuanto al Gótico Cup Pero bueno, vamos a ver que dice el equipo En las conclusiones En las conclusiones finales Chavos, señores, jóvenes Niños Abuelitos Hay de todo Las ganas hablan Sí, sí, sí Pues ahora sí que Vamos empezando una temporada Nueva Yo creo que los proyectos Yo creo que nunca cambian Deben de ser los mismos ¿Cuál es? Pues El principal Llegar a Liguilla El segundo Pues Estar en las finales ¿No? No se ha podido concretar No se ha podido concretar Ya van este Dos tordeos Que no lo hemos podido hacer Nos hemos quedado en la línea Pero yo creo que Y espero que este sea El torneo que sí lo logremos Y bueno porteros Es así como Como terminamos Y cerramos este video Recuerden que si les gustaron Estos guantes Los pueden adquirir Con nuestros amigos De Uno Keeper Shop Recuerden Seguirme en Instagram Allí ando un poquito Más pendiente Como Porteros TV Oficial En Facebook igual Como Porteros TV Y bueno pues Suscríbanse al canal Activen las notificaciones Que eso es muy importante Compartan los videos Dejenme un comentario Dejenme su like Su poderoso like Y bueno pues Mi nombre es Víctor Y nos vemos Hasta la próxima Y bueno porteros Si ustedes se quieren ganar Este hermoso par de guantes Elite Sport Armor Firmado por Tiago Volpi Lo único que tienen que hacer Es lo siguiente Ir a mi cuenta de Instagram Y comentar esta foto Diciendo Oye Arroba Tiago Volpi 90 Mándanos un saludo Por video A tus fans De Porteros TV Oficial También Debes seguir la cuenta De Elite Sport MX Quienes me dijeron Que si ustedes tienen Una foto Utilizando unos guantes Elite Sport Su comentario Que obviamente Debe comentarse solamente Una ocasión Esa foto Valdrá Por dos La cual Tienen que mandarme Por mensaje directo En Instagram Para que los registre Dos ocasiones Así que su nombre Aparecerá Dos veces En la lista De participantes Que publicaré En el sorteo En vivo Que se llevará a cabo El día 4 de febrero A las 9 de la noche Aquí en el canal De YouTube Este sorteo Es válido Solamente en México Así que A participar ¡A participar! ¡A participar!